San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. Lo que leemos hoy en el Evangelio podemos situarlo más o menos a un año y medio de la vida pública de Jesús. Entre el pueblo había un grupo que escuchaba con agrado a Jesús, pero sin comprometerse, porque eso implicaba un cambio muy grande, también en la práctica pública de las tradiciones. Y también había otro grupo, liderado por los fariseos, los herodianos, escribas, sumos sacerdotes, que veían en Jesús un gran peligro y trataban de anularlo y de ser necesario hasta eliminarlo. Los discípulos habían asistido varias veces a estas discusiones que tenían por resultado una división cada vez más grande. Algunos de ellos ya habían vivido algo parecido con Juan Bautista, que primero trataron de anularlo y terminaron decapitándolo para complacer a una mujer llena de odio y por la palabra de un rey casi borracho frente a sus invitados en el día de su cumpleaños. En esta situación, Jesús sale de la región de Galilea y va con sus discípulos hacia Cesarea de Filipo, una antigua ciudad reconstruida por Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, y la llama Cesarea, en honor a César de Roma y Filipo en su propio nombre, y para diferenciarla de la otra Cesarea marítima y puerto romano en el Mediterráneo. La nueva ciudad estaba en una región estupenda, con mucha agua, buenas tierras y vegetación. Herodes había construido dos palacios para sí mismo, templos, defensas, y los grandes de la región tenían sus mansiones. La ciudad tenía un muy buen pasar, con muchas fiestas, animadas por la gran estrella del momento, Salomé, jovencita y cortejada por los grandes. Era la ciudad elegida para vivir por los poderosos, que se consideraban triunfadores en el momento. El viaje del lago a Cesarea lleva por lo menos tres días. Por el camino, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta fue más que halagadora, Juan Bautista, Elías o algún otro gran profeta. Y Jesús repregunta, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Esta es una pregunta que no quiere una respuesta teórica, una definición. Es como cuando una mamá pregunta a un hijo, o un esposo, o esposa, o un novio, una novia, un amigo, hace esta pregunta. No espera como respuesta a los datos de la cédula de identidad, sino, ¿Quién soy yo para vos? ¿Cuánto cuento en tu vida? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida conmigo? Son preguntas al corazón que exigen una decisión y para siempre. Pedro respondió, en nombre de los doce, bien teóricamente, pero Jesús les prohibió hablar acerca de él, porque sus discípulos imaginaban todavía un Mesías con poder y soberanía en este mundo. Jesús comienza a decirles abiertamente y crudamente cuál sería su futuro, y también el de ellos si estaban con él. El hijo del hombre, que es como decir yo, debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que era como decir el Sanedrín, o supremo tribunal judío, ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Para Pedro, estas palabras de Jesús eran contrarias a todo lo que había aprendido y esperaba del Mesías, prometido, deseado y esperado. Y comenzó a reprenderlo, como acusando a Jesús de ir contra las escrituras y tradiciones del pueblo elegido, casi como un hereje. Jesús se da vuelta y mirando a todos sus discípulos, lo reprende a su vez muy duramente. Retírate o aléjate, ve detrás de mí, es decir, no me enseñes, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. El evangelista hace aparecer a una multitud, aunque ellos estaban solos en este viaje, pero es para darnos a todos, también a nosotros hoy, la enseñanza de Jesús. El que quiera venir detrás de mí, ser mis discípulos, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, como piensa Pedro, la perderá, y el que pierda su vida, como yo, dándola por los demás y el evangelio, la salvará. Cuando nos pregunten quién es Dios, como en la catequesis, no busquemos una respuesta teórica y de memoria del catecismo. Hoy Jesús nos pregunta a cada uno, ¿Quién soy yo para vos? ¿Cuánto cuento en tu vida? Que Dios te bendiga en el día del Señor. Gracias. 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 Gracias.